¿Qué es la palabra del Señor? No había matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvias sobre la tierra. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilia del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Y así continúa, queridos hermanos, esta segunda narración de la creación. Este es otro autor sagrado que nos presenta la creación. Pero aquí lo más lindo, queridos hermanos, es subrayar lo que Dios utiliza para la creación del hombre. Primero dice la arcilla. Porque el autor sagrado nos quiere dar a entender de que somos tierra, somos suelo. Y entonces es la primera condición del hombre. Segundo elemento, no podemos desanimarnos también y decimos que ñandé huiró y te halleba, ya guarda hierba y no. ¿Por qué? Porque dice el Señor sopló en sus narices el aliento, el nefesh, que es la esencia de Dios, que entra en nosotros. Eso significa, queridos hermanos, que toda nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra forma de ser, la gracia que tenemos, el hombre resultó ser un ser viviente. Quiere decir que tenemos la esencia de Dios, por eso nosotros decimos en guaraní, esa palabra lindísima, Ay, esta persona que es imagen de mi Dios. Siempre pensando, por una parte nuestra limitación, que venimos de la tierra y que volvemos al polvo. Pero lo segundo, Dios nos ha regalado su esencia, el nefesh, es decir, somos hijos de Dios por creación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.